...que me gusta lo que no, así que viendo a John también me conocen un poco más. Los quiero mucho, muchas gracias por estar conmigo. ¿Qué conocimos? ¿Qué conocimos? Saluden a la cámara voladora. Mirá. Uy, allá atrás, hola. ¿Vos vinieron con energía para este show? Pero se necesita mucha, es mi power. Power. Están todos parados, ya eso fue en augurio, el teatro no son, pero... Se llama Bailar Tour, pero hoy tiene mucho de eso, ¿verdad? Esto recién comienza, amigos. ¿Están listos para lo que sigue? ¿Tu revolución les suena? Esta es una revolución, la música. ¡Arriba, amigos! ¡Aplausos! 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 Su parezco, parezco, sola de mi casa Parezco, parezco, parezco La pasión parezco, su desprezimentación, su revolución Vilemos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!